¡Uy! Me he estancado con mi aprendizaje del español. ¿Pero qué dices? ¡Si llevas cinco minutos! Hola a todos, soy Óscar, fundador de UnlimitedSpanish.com. Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece. Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. Hoy en este episodio voy a hablar de algo que sucede en el proceso de aprendizaje de un idioma y que no gusta demasiado a los estudiantes. Verás que no hay que alarmarse. A continuación, un fabuloso punto de vista para practicar la gramática sin estudiarla. Conocerás la historia de Berta, una chica muy aplicada en el estudio. Muy bien. Antes de continuar, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo que me enviáis. Os deseo lo mejor y por favor, tened cuidado. Hay un tema que preocupa bastante a los estudiantes de idiomas. Es el temido estancamiento. Esto se llama a veces plateau en inglés. El estancamiento es una etapa del aprendizaje que, a pesar de todas las ganas y esfuerzo por aprender, parece que no hay mejora en nuestro conocimiento del idioma. Este tipo de situación es muy delicada ya que cuando la experimentamos durante cierto tiempo, podemos perder fácilmente la motivación y acabamos abandonando el estudio del idioma. Una mejor comprensión del por qué pasa esto es importante para que no perdamos la ilusión y las ganas de continuar. Normalmente, cuando empezamos a escuchar o leer en el idioma que estudiamos, notamos una mejora constante de nuestro nivel. Cada día aprendemos palabras, expresiones y estructuras nuevas. Estamos contentos y felices y deseamos continuar para aprender más y más. Esta es una fase dulce, como me gusta decir. Así que acabamos haciendo una gran fiesta invitando a todos nuestros amigos para celebrarlo. Bueno, esto es un poco exagerado. Normalmente no hay ninguna fiesta. Vale, continúo. A cabo de cierto tiempo, parece que no estamos mejorando tanto, pero aún y así notamos pequeñas mejoras. No nos preocupamos demasiado y seguimos. Pero un poco más adelante, nuestro progreso se estanca. Y, bueno, empezamos a preocuparnos. Esto hace que perdamos la motivación y posiblemente tengamos la tentación de abandonar o al menos dejarlo para más adelante, prometiéndonos a nosotros mismos que retornaremos al estudio con ganas y motivación. Pero eso raramente sucede. Así que, en vez de una fiesta, nos quedamos en casa llorando y comiendo helado con nuestro pijama puesto. Bueno, eso tampoco pasa normalmente. Hoy creo que tengo demasiada imaginación y tiendo a exagerar. La razón principal del por qué nos pasa esto es simple. Nuestro cerebro necesita un tiempo para consolidar, estructurar, ordenar, pulir y, en definitiva, automatizar todo este conocimiento nuevo. Aprender un nuevo idioma no es simplemente acumular palabras, sino que, de alguna manera, es también pensar de forma diferente. Las palabras tienen orden distinto. El significado implícito puede ser distinto, etc. Así que es necesario un tiempo de adaptación. Piénsalo de esta forma. Cuando aprendemos matemáticas, estamos utilizando la parte consciente de nuestro cerebro para hacer cálculos. Para ello, necesitamos concentrarnos mucho. Sin embargo, cuando hablamos en nuestra lengua materna, lo podemos hacer casi sin prestar atención y sin esfuerzo. Incluso podemos estar haciendo otro tipo de actividades mientras mantenemos una conversación. Esto sucede porque, en realidad, adquirimos el idioma. No es un aprendizaje consciente donde tenemos que tener en cuenta reglas, como en las matemáticas. Esta adquisición sucede principalmente a nivel subconsciente. Con el tiempo, se crean los patrones del habla necesarios que hacen que podamos expresarnos sin esfuerzo. No tenemos que pensar en el orden de las palabras, el tiempo verbal, los conectores necesarios, etc. Simplemente sucede. Este proceso lleva tiempo y es por eso que, a veces, experimentamos periodos de tiempo donde parece que no avanzamos. Lo que está pasando es que el cerebro simplemente está organizando todo este nuevo conocimiento para automatizarlo cuando lo necesitemos. Es por eso que insisto mucho en la repetición, en la selección de material que es un poquito más fácil de lo normal y muchas horas de escucha. Lo que digo al principio de cada episodio de es que solo necesitas el material y técnicas adecuadas. ¡Es verdad! Es la mejor manera de aprender el idioma para poderlo hablar sin traducir mentalmente. Es decir, de forma automática. Así que, lo único que puedo recomendarte es paciencia si ves que tu progreso se ha detenido. Ya verás que dentro de poco darás un salto cualitativo. Esto me pasó a mí con el inglés. Progresé muy rápido al principio, pero luego, de golpe, mi progreso se paró. Insistí e insistí hasta que un día, en una conversación, me di cuenta de lo mucho que mejoré. Bueno, espero que esto te sirva de ayuda. Por cierto, puedes conseguir el texto de este episodio y más cosas en www.unlimitedspanish.com Perfecto. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño punto de vista. Así podrás practicar la gramática de forma intuitiva y sin memorizar nada. Te voy a contar una misma historia dos veces, pero cambiando alguna cosa gramatical en la segunda vez. De esta manera, podrás observar cómo cambia un cierto aspecto gramatical. Es una técnica que utilizo de forma intensiva en mis cursos. Solo tienes que escuchar y disfrutar. Primero, en pasado. Tercera persona. En su primer día de estudio, Berta aprendió a decir Buenos días, ¿cómo estás? Berta estaba contenta porque ya empezaba a hablar desde el primer día. Continuó estudiando con ganas y determinación. En la segunda semana, Berta se dio cuenta de que solo sabía decir Buenos días, ¿cómo estás? Como el primer día. Es decir, no había progresado nada. Berta se preocupó y decidió doblar el tiempo de estudio. Después de un mes, y a pesar de todo el tiempo dedicado, solo podía decir Buenos días, ¿cómo estás? Berta se empezó a preocupar de verdad. Así que triplicó y cuadriplicó su dedicación al español. Después de seis meses, un día encontró a un amigo de España. Empezaron a hablar en español sobre todo tipo de temas. Política, filosofía, botánica, astrofísica e incluso coleccionismo de sellos. Berta estaba asombrada y su amigo le dijo que ese era el mayor caso de estancamiento en el aprendizaje de un idioma que había visto nunca. Ahora Berta da conferencias en español sobre todo tipo de complejos temas. Lo curioso es que no puede hacer lo mismo en su idioma materno. En tu primer día de estudio, aprendiste a decir Buenas tardes, ¿cómo estás? Estabas contenta porque ya empezabas a hablar desde el primer día. Continuaste estudiando con ganas y determinación. En la segunda semana, te diste cuenta de que solo sabías decir Buenas tardes, ¿cómo estás? Como el primer día. Es decir, no habías progresado nada. Te preocupaste y decidiste doblar el tiempo de estudio. Después de un mes y a pesar de todo el tiempo dedicado, solo podías decir Buenas tardes, ¿cómo estás? Te empezaste a preocupar de verdad. Así que triplicaste y cuadriplicaste tu dedicación al español. Después de seis meses, un día encontraste a un amigo de España. Empezaste a hablar en español sobre todo tipo de temas. Política, filosofía, botánica, astrofísica e incluso coleccionismo de sellos. Estabas asombrada y tu amigo te dijo que ese era el mayor caso de estancamiento en el aprendizaje de un idioma que había visto nunca. Ahora Berta da conferencias en español sobre todo tipo de complejos temas. Lo curioso es que no puede hacer lo mismo en su idioma materno. Fantástico, este es el final de este pequeño punto de vista. Lo que le pasa a Berta es muy exagerado. No te preocupes, no te va a pasar a ti. Espero que te guste esta manera de aprender gramática. Antes de irme, déjame recomendarte mis cursos que puedes encontrar en www.unlimitedspanish.com Sección Productos. Podrás encontrar varios niveles y horas de preguntas y respuestas y puntos de vista. Si estás encerrado en casa, creo que este es el momento perfecto para aprender español conmigo. Repito, www.unlimitedspanish.com Sección Productos. De acuerdo, por favor cuídate y hasta la semana que viene. Yo estaré aquí creando episodios para que puedas mejorar tu español de forma eficaz. De acuerdo, por favor cuídate y hasta la semana que viene.